Este hotel familiar situado en Calpe ofrece vistas a la ciudad y al Peñón de Ifach. Calpe tiene 13 kilómetros de costa, con playas y calas. Las habitaciones, sencillas y bien decoradas, son amplias y tienen terrazas con unas vistas preciosas. Desde el comedor también hay buenas vistas. Este hotel es confortable, ofrece con todos los servicios básicos y está cerca de la ciudad. El complejo también dispone de aparcamiento privado y una piscina. El restaurante del Hotel Rocinante ofrece unas impresionantes vistas a Calpe. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.